You run out for a long time, run out for a long time Hey, buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 2 de Mijarco Dragón Esto se puede hacer en una papelera de reciclaje Estamos con... ojo, 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 eh Estamos con muchos mods más, ¿vale? Esperen que ahora les digo que tengo aquí la carpeta Estamos con aproximadamente Minecraft mods ¿Cómo? Esperen, esperen, eh Si puse el... Sí, ah, pues estamos en los 90 mods dentro del juego 80 y pico dentro de la carpeta y vamos por más No ha graciado, no ha graciado Cosa de lo que me siento muy bien, trash Tenemos un libro de experiencia Trash Can, Trash Can, Fluid Energy y Chess Trash Chess El Trash Chess se hace con una Trash Can Que se hace con un cofre Roca y ladrillos Lo cual lo puedo hacer ahora si hago las cosas bien Así que voy a ver si tengo los materiales aquí Me voy a hacer una Porque pasa algo bastante extraño Y es que cada vez que yo trato de... necesito madera Cada vez que trato... y piedra, ¿no? No tengo piedra encima, sí tengo roca Cada vez que trato de... De iniciar en el mundo Se me aparece este libro asqueroso Y como ven ya tengo dos Y no me interesa acumularlos Así que... Dije que iba a ser episodios de 20 minutos Entre los directos que van a ser día por medio Así que... Vamos a ver Está yendo bastante bien en Twitch Los de YouTube Apiolense Esto se va a subir Me había olvidado de este pequeño problema Esto se va a subir el mismo día Que lo voy a grabar A la noche Bien a la noche Por lo tanto el directo de mi Harco Dragon Va a ser a la tarde Así que les recomiendo A todos los que no se hayan suscrito Suscribirse Denle like Que a mí me ayudan mucho Y vamos Ustedes es solo un botón El directo de mi Harco Dragon Voy a empezar a hacer los mejores momentos ¿El Dementor se está yendo de mi casa? Espero que sí Como dije Hoy lo que voy a hacer es Tratar de apostarme un poquito La mejor idea creo yo Es tirar directo a la casa que tengo enfrente Unir las dos casas Y así tener un poquito de terreno para moverme Y me he fijado Voy a ir hacia el desierto Ese bicho me da un asco que te cagas Voy a tratar de ir hacia la parte de arriba Donde supongo yo que haré mi casa O haré una cueva de mi casa No lo sé Tengo ganas de meter también el mod Backpacks Y vemos como hacemos las cosas Ah por cierto Este mod de aquí No es que yo pueda elegir el personaje con el que puedo Al que le puedo hacer la mímica O sea al que le puedo copiar la skin y toda la bola Sino que lo que tengo que hacer con eso Es matar muchos mobs Me van a dropear algo en algún momento Y con eso que me dropean Puedo hacerme las skins del personaje Las armas Y una vez que me hago toda la La armadura de ese personaje Recién ahí puedo transformarme en el personaje Así que Para los ladrillos de piedra necesito piedra O un chisel Pero igual necesito la piedra Así que Para hacerme un chisel Que me lo voy a hacer directamente ahora Porque sé que me lo voy a Me lo voy a hacer después Voy a hacer esto, esto Y ya tengo un pico de hierro Que nos lo hicimos en el capítulo anterior Que es el primer directo Eh... Bueno Esto va a costar Un poquito hacerlo Así que vamos a hacer así El puntero mucho me lo preguntaban Es por Por el Por el pack de texturas O por el estilo Creo que es un mod Eh... Me voy a cambiar el pack de texturas Porque es bastante feo Que ver una planta Me haga... Ah ya no me lo... Si me lo hace Es bastante feo que al ver una planta El sol se ponga así Así que En el siguiente directo lo modificaré Ya saben que las modificaciones Las voy a hacer entre directos Por el simple hecho De que es más fácil Más... Eh... Paupérrimo a mí Y de ahí ¿Qué les va apareciendo? Ya saben que yo cuando empiezo una serie O para los que sean nuevos en el canal Cuando yo empiezo una... Una serie No puedo... No puedo saber mucho A qué tirar O qué hemos... Tengo encima Así que prefiero que me digan ustedes Hacia dónde tirar Esto es roca Y ladrillos de piedra Ladrillo de piedra Roca 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 Ladrillo de piedra Y cofre Ladrillo de piedra De ese no? Qué raro Ah no! Roca roja Ladrillo de piedra Cómo... Cómo va esto? De... De... De cualquier cobblestone Cualquier stone Ah! Es piedra Directamente lo de arriba Así que... A ver Piedra Esto así Esto así Y esto así O cómo? Ahí está Y simplemente tiramos esto A la basura Perfecto Vale Cositas Lo que voy a hacer ahora Es algo muy rudimentario Quiero unir Esta parte con esta parte Y antorchar Voy a utilizar los árboles Que tengo alrededor Voy a agarrar un hacha Que yo recuerdo que tenía Había un polvo ahí No? Acabo de ver como un humito No me voy a girar Porque si no No está Directamente vamos a decir Que no estaba Vale? Sí Vi un polvito recién Moverse al lado de la puerta Ya les digo No he quitado los puntos de vuelta Lo voy a hacer ahora Vale? Ven como se ven las estrellas Todas bugueadas Eso es porque creo que El que me da Incompatibilidad Es el Astral Sorcery Con el Pack de texturas Me voy a poner el pack de texturas De De Apocalipsis Es el que más le gusta a ustedes Por defecto En todas las temporadas Me dicen que me lo instale Y si es cierto que Me dio bastante buenos resultados Cuando jugué Es buena, no? Si es buena Cuando jugué La primera temporada De mi Jerko Dragon Quienes no hayan visto La primera temporada Ya sabrán que Utilizamos el mod De Thumbcraft Y por eso estoy llamando Mi Jerko Dragon A esto Eh Mañana Veo Pero seguramente Haga el capítulo Final De 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 en el futuro Por el simple hecho De que está esta serie Está Legion Y quiero dedicarle tiempo A esas dos Sin Eh Sin quitarle tiempo A en el futuro Y saben que es una serie Bastante Que marcó Un principio y un fin En el canal Ya que hice muchas cosas Tecnológicas Y no Mi canal No era de hacer cosas Tecnológicas Ah Y pueden aparecer voces En este mundo No se los dije Y La mano ha sido víctima De un zombie Que no me mató Vamos Me dio un guantazo Directamente Me desmayó De una leche Y yo todavía Sin encontrar ovejas Que bien Y Vale Y había una chica Minotauros Del otro lado Muy bien Perfecto Eh No puedo dormir Y justamente Eh Diez No puede faltar Lo de las muertes Tengo que buscar Una Una cama Vamos a hacer Lo que hice El otro día Vale Esta No hay nadie Vale Me va a empezar A desparar la chica Si Que no falte Tengo que ir hacia allá Hasta que se haga Bueno La leche Comida Lo bueno De las vallas Es que vaya Donde vaya Siempre voy a encontrar Una Estas Estas eran Las vallas Explosivas No Si Vamos todavía Vamos todavía Vámonos de aquí Que leches Honeybee Eso es de Grimoros Gaia Vamos 100% Como escucha la experiencia Que leches Vámonos 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 Pues vuelvo Eh No pasa No pasa nada Mi tumba Está por allá En efecto Está por allá No ¿Para dónde está Mi tumba? Para allá ¿No? Si eso es mi tumba Esa es mi tumba Muy bien O sea que estas cosas Largan abejas Hembras Es del Grimoros Gaia Ahora Pero dice del Rustic Interesante Rustic Ah Cierto Que Será compatible El Grimoros Gaia Con el Dru Mi garganta Bro Me duele Me duele Me piro Me piro Tengo que subir Allá arriba Y no tengo Ni idea De cómo Me está siguiendo Una araña La estoy Escuchando Me quiere comer Me quiere comer Me quiere comer Voy a ver si hay una entradita Por este lado Vale Esqueletos Perfecto Una gaviota Parece ser ¿Qué me pegó? ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Una momia? No jodas ¿Cómo que una momia? Una momia hembra Muy bien Me mata ¿Cómo apuntan? Eh Vale Esto va a ser muy repetido No vayas a tirarme otra Por favor Ah vale Se pegaron entre ellas F en el chat Por chimuelo Hay un esqueleto Ahí atrás Hay un esqueleto Ahí atrás Vale Ojo Ojo Esto puede ser Mi salvación No es la mejor Forma de De salvarse Pero en vista De que no puedo Hacer otra cosa Y que hay una dungeon Ahí arriba Pegada a la montaña Vamos a subir Vamos Espero tener un Un desenlace Mejor ahí arriba Que el que tengo Aquí abajo Porque Vamos Estoy mal Quien dice mal Lo bueno es que Estamos en las versiones En que los corazones Se curan rápido Tengo miedo De que eso sea una Una dungeon De las peligrosas Y morirme Eh Como es común aquí Pero No recuperar las cosas Y el pico de hierro Es lo único Que no quiero No me gustaría perder ¿Saben a lo que me refiero? Si Ustedes saben a lo que me refiero Los que sean viejos En el canal Muchas gracias por estar Eh Se ha suscrito Muchísima gente Al Twitch Y mucha gente Al A Youtube Como que han parado Pero han tenido Una sucesión De suscripciones Rápidas Así Pa 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 Que la verdad Se agradece Y los que vean La serie Si la sigan Eh La verdad Muchísimas gracias Vale Eh No es tan malo Por aquí Estoy como a mitad De la montaña No tengo nada Para comer Lo único Y me gustaría Ver que hay ahí arriba Voy a seguir subiendo Y arriba De parecer un idiota Es la mejor forma De hacer las cosas A Porque si me percibo Un enemigo Desde ahí arriba Puedo lanzarme Hacia abajo B Voy a tener Algo que hacer Hasta que se haga De día Cuando se haga de día Primero que tengo Que explorar Aquí arriba Y mejor Temprano Que Que tarde Ok Eh Se va a llegar Un punto Que no se van A spawnear Mobs Me imagino Yo Y esto va a ser De la altura Máxima Del mundo Así que Si juntamos Todo Me da Una ecuación Perfecta Y eso es una dungeon No Si una dungeon De medusa Tócate los cojones Eso lo vieron En series Ustedes Ya sé Donde hay un boss Ah y por cierto Ahora se pueden Generar champions Que son como Mobs más Puede aparecer Cualquier tipo de mob Pero en En forma de Champion De campeón De jefe Va Y tocarme Bastante los Pelenden Así que bien Que hacemos Lo de medusa Es en el pico Es en la parte De abajo De la dungeon O Uff Pues esto Está bastante Arriba Que es eso De abajo Más cierto Que era con la C Pues Esos son portales A dimensiones Eh Un chico Se tiró un triple El otro día Porque dijo Que eso era De un mod Y no era De ese mod Y Y lo vi Con mucha seguridad Al muchacho Y no era así Así que Es un poquito Preocupante Como pican Los picos De hierro Hoy en día Como que es fácil Picar la piedra Eh Voy a tratar De salir Por la parte De arriba A lo mucho Me llevaré Una enorme cantidad De piedra De aquí Un esqueleto Con espada Igual no llega Aquí No No Pues Sin miedo Vale Vale Ojo Te agarré El punto Cabrón Toma 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 Te equivocaste Y me dejó el arma Me dejó el arma Ojo ¿Y un corazón? ¿Qué? Monster Hunter Pero me dieron Me dio un corazón No Era simplemente Algo que cayó En el suelo O me dio Un corazón De vida En plan Ahora tengo Uno más de vida De lo que tenía Si Lo del Astral Source Está Bugeadísimo Pero bugeadísimo Vale Arenisca Esto es Altísimo Altísimo Yo no veo Yo no veo Hacia abajo Vale No sé bien Qué fue lo que pasó Pero ya estábamos De vuelta Construir un poquito Más Bajé El renderizado Por ahí Tuvo que Tuvo que hacer Algún trabajo Que no tenía Que hacer El Ojo 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 Es algo Aquí arriba Vamos Que si Es algo Es algo Aquí arriba Lo que está Comiéndose el Minecraft Se debe estar Generando algo Aquí arriba Pero No tiene pinta Voy a sacar El minimapa Vale Voy a sacar El minimapa Porque por ahí Es esto Algo debe estarse Generando aquí Voy a tirar A que se renderice De a poco Voy a ocultar El minimapa Así Así va un pelín Menos petado Y vamos a ver Arriba Voy a explorar Toda la zona Y ver Lo que se está Lo que se está Renderizando Tan fuerte ¿Saben? Otra Me he olvidado El libro De los cojones Y te quedas Voy a empezar A meterle Más Más RAM Estamos grabando ¿No? Si estamos grabando Voy a empezar A meterle más RAM Al Minecraft ¿Saben? Le voy a meter 8 Esto Pack de mods Arranca con 4 Pero Arriba es desierto Y no me quiero Morir asfixiado Perdón Lo bueno Lo bueno es que Puedo poner White points Y después Teletransportarme Los white points Y Lo voy a utilizar ¿Vale? Simplemente Para poder La zona ya conquistada Me voy a poder Moder fácil Hacia ella Y ¿Qué pasa aquí? Ojo Llegamos a la cima Estoy en la cima De mi mundo Ahora mismo Ojo Que también puede haber Una zona más arriba Y Y Hay aloe vera Aquí arriba Toma La planta medicinal Del futuro Hoy ¿Se puede comer El aloe vera? ¿Ustedes son buenos O son malos? Son malísimos Vamos ¿Qué son? Arañas salvajes Dice que son Pues Yo no me les voy a sacar ¿Y esto qué es? Anthill Un nido de Hormigas Pues Ni una Ni la Envenenadísimo Bro Envenenadísimo Voy a poner No quiero poner El minimapa Y voy a tener que aumentar El renderizado De a poco A partir de aquí El aloe vera No se puede comer Lástima ¿Qué es esto? Lirio de fuego Espero no quemarme Puedo escuchar Explosiones Bueno Bueno Que es una especie De Ah Decidme que esto Me da comida Si Gracias Ojo Y siguen disparando De atrás Que bien Que bien Esto dice Agave Vale Tengo agave Y tengo Lentis Vale Ahí me voy Colando de a poco Voy a volver a darle Un poquito más De renderizado Ahí vamos a ponerlo En once Normal Y Y Y Y hay otro cactus Vale Y ahí está agarrando Bien Vale Mani mapa Perfecto El minimapa Ya no Ya no rendiriza Esta zona Perfecto Me parece genial Y tendría que tener Y tendría que tener La espada en la mano Hermano La espada en la mano En plan Wow Tiene 6 De Daño Voy a hacer este episodio De 30 minutos Vale Los episodios Los voy a Los voy a hacer Buenos de 30 minutos 25 o 30 minutos Vale Por si No me llevo a cerrar El episodio O cosas por el estilo Voy a poner Aquí Un ward La cima Y voy a poner Eh J Y voy a poner Es una chica hormiga Estás diciendo Que me acaba De pegar Un mamporro Una chica hormiga Bueno He petado por el minimapa Bueno Ahora si Se me está petando El En Aquí Vamos Vamos Y transporte A mis cosas Ahí Está Perfecto No vuelvo Ahí Ahí Arriba En milita No está instalando El VTV FPS Eh Que va a ser otro modo Eh Puede pasar Ya sabemos Que es lo que da Que no me puedo acercar Mucho a un dragón Sin que me Pete más o menos El PC Que pasa O sea He visto a los mejores Igual cuando le meta Más rama al servidor Si Pero por el momento Voy a Prefiero Escaparme de los dragones De forma épica Y retomando El control El de mi vida Vale Ahí Ahí Estamos Y Bueno Eh Perfecto Eh Vale La arenisca me acaba de salvar la vida Vamos a ver si tengo algo más Tengo piedra Lo hubiese hecho de piedra Y no de arenisca Pero bueno Eh Tengo una zona Media segura Lo digo por media segura Porque puede entrar por arriba Y ahora entro por aquí Y tengo una casa Mucho más chula Más grande Necesito carbón Y antorchas Eh ¿Cuánto vamos de episodio? Siete minutos Más Dieciocho Más dieciséis Eran Sí Más dieciséis Siete Eh Cinco Veintit Tres Veintitrés minutos Dos minutitos más Y en esos dos minutitos Lo que podría hacer Es minar Un poquito de carbón Y antorchar Y sigo en el directo Che que asco Lo del lag Lo del lag En el Cerca de los dragones Lo tengo que resolver Le voy a meter más rama Al servidor Y ya Eh Para el directo de mañana Voy a tener Voy a tener Todo preparado Así que Esto que es ¿Qué? Ah Que lo que me Transporta Teletransporta Son estas Flores ¿Y una dungeon Aquí al lado? Con seguridad Bueno Ah Yo entendí que es Esperen Me llevo esto Me llevo esto 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 Los huesos Sí ya sé Ya sé Ya lo vi Eh Hola señor Te cagué Eh Creo que lo de abajo Es una dungeon Enorme No sé por qué Se ha generado Un golem de hierro Aquí Pero muchas Muchas gracias Tenía una dungeon Al lado de mi casa Y ni cuenta Que me he dado Vale Pues ¿Qué me dieron? Unas botas de acero Que la verdad Me vienen bastante bien Una Un pixie embotellado Y un Fade Leaf Cuando dicen pixie Voy a liberarlo Dentro de mi casa Vamos a ver Qué es Porque por ahí Tengo un nuevo amigo Miren Todo y Todo y Bastante bien Ojo A ver ¿Cómo se hace esto? Con polvo del botania ¿Y para qué sirve la La pixie embotellada Esta? Eso Ah Libro del botania Que me dieron uno ¿No? Me dieron un libro del botania Cuando empecé Un libro Del botania Esto Esperen Y esto Que es Del dungeon tactics Un magic Tacer Ah Me teletransporta Fuera de las dungeons Ustedes son buenas ¿No? Si son buenas Yo no me podré Casar con ustedes Eh No pasa nada Eh Vale Una pixie embotellada Y esto también Me teletransporta Digo ¿No? Perfecto No la vamos a ir Es súper inteligente Perfecto Bueno Yo sé de dos cosas Que Eh Mejor no tocar Vale ¿Y esto qué es? Se llama Bolsa de agua Vacía Ah Esto es tipo Como un balde ¿No? Un cubo de agua Vale Lo voy a probar después Porque estoy probando Bastantes cosas Y quiero ver Para qué sirve La La pixie embotellada Que es femenino Me imagino Pixie Ah 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 Vale Eh Vale Ok Eso no lo voy a tocar Vale Supuestamente Con esto Abro aquí Bienvenido a botania Gracias Perfecto Eh Video Imaging Acá ¿Cómo busco Lo de Algo en el Aquí Bienvenido a botania Gracias ¿Cómo veo Vale Artefactos Delfín Ornamentos Y accesorios Objetos Místicos ¿Dónde Busco Pixie? Mostrar Notas Pixie No Aquí no Ah Ahora se puede Tener Notas En el Botania Objetos Místicos Ah Y ahí vuelvo Objetos Místicos ¿Y esto Cómo Lo cierro? Diversos Tinta Aquí no Está Tampoco Tampoco No 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 Tengo Objetos Místicos A ver Aquí Bueno, lo veré Más, mejor más tarde Me da grima No saber que es Pero bueno Ya lo veré mejor Para la próxima Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así, estamos avanzando de a poco Pero estamos avanzando Espero que les haya gustado mucho este video Y de ser así, dejen un buen like Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau Gracias